Se encuentran trabajando, sí, pero esto después de tres meses que los montículos de tierra permanecieron en completo abandono. Vinieron, rasparon, nos amontonaron el material y no lo habían extendido. Vecinos y principalmente comerciantes agradecen que por fin vayan a pavimentar la arteria. Sin embargo, esta labor se está viendo con mucho atraso. Situación nada agradable para negocios aledaños de la zona, los cuales se ven perjudicados. Las ventas han bajado, los clientes vienen, pasan, se van de largo, ya no bajan. ¿Por qué? Porque no hay dónde estacionarse. Van a presupuestar algo y no hay los recursos para arreglar una calle, pues no tiene caso que empiecen a desbaratar algo cuando no hay los recursos. Pero a este problema se suma lo que estudiantes tienen que pasar a diario mientras se termina la pavimentación. Lo que piden es que ahora que los trabajos por fin han iniciado, no se tarden el mismo tiempo o más en terminarlo. A quien corresponda, Cristel Kuhl.